Bueno, no pude encontrar latas, pero hay cosas increíbles en este granero. Miren, había un sombrero vaquero, un rifle y una guitarra. Ten mucho cuidado con eso. No, tranquilo, no está cargado. Y se me cayó la puta nariz. ¿Crees que fue buena idea dejar a los chicos solos? Los cuatro son muy tranquilos. ¿Qué es lo peor que podrían hacer? Somos cuatro prostitutas, la magra de puta, de tan incontenada. ¡Ya, baby! ¡Oh, shit! ¿Qué te lo dijo? No, el film está terminado. ¿Qué te lo dijo? ¡No! ¡No, no, no! Uh, say ara ara. ¿Y guys want me to say ara ara? Yes. ¿Y guys want me to say ara ara? Did I stutter? Ara ara? Ara. ¡Pah! ¿Qué estás haciendo ahí? Hola, Kinode. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Te gusta? No, creo. Why can't be so good. Oh, mira la señal. ¿Qué, qué, qué, qué señal? ¡La señal! ¿Qué señal? ¡Pero la señal! ¿Pero qué es señal? ¡Para! ¡Obedio! 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 ¿Los leones se comen a la gente? Algunas veces. Pues el que se come a ñoño revienta. Si tienes tres dólares, tres dólares y quitas dos, ¿cuántos dólares tendrás? Veintiséis. ¡No! ¡Mamá, se metió otro peje lagarto! ¡Un tropeje lagarto! ¡Dame la panapina! ¡No! ¡Dale, mamá, saca por el lagarto! ¡Dale, mamá, saca por el lagarto! ¡Oh, my God! ¡BRAAAA! Look. It's Pac-Man. Waka, waka. Nos tomamos juntos y ahora tomamos por ellas. ¡Échate un grito, Diego! ¡Uy!